Los reiterados presuntos incumplimientos del contrato de limpieza y recogida de basura han motivado la apertura de cinco expedientes por falta muy graves, lo que podría suponer un total de 100.000 euros en sanciones. La mala gestión de los servicios de limpieza y recogida de basura de manera repetitiva ha sido el principal motivo para la decisión municipal de crear una empresa municipal que englobe a distintos servicios públicos. Sin embargo, desde que el pasado 22 de marzo se diera conocimiento de dicha decisión, la actitud de FCC, empresa contratada en Utrera de prestar servicios de limpieza y recogida de basura, ha sido la de bajar brazos de manera continuada con el consiguiente perjuicio para los intereses de la ciudad, según se declara desde el Ayuntamiento utrerano. Así, los cinco expedientes que se han abierto son los siguientes. El primero, la existencia de vehículos y equipos de trabajo cuya ubicación dentro del sistema de gestión de flotas es estática y sin movilidad, por lo que es imposible determinar el posicionamiento de los equipos que realmente han estado en la vía pública, cumpliendo su horario y sus frecuencias. El segundo, la finalización de las jornadas de diferentes servicios de limpieza correspondientes a los barridos manuales y mecánicos mixtos, antes de la hora prevista, sin justificación previa y sin comunicar al consistorio. El tercero es la falta de mantenimiento y reparación de más de 255 contenedores y soterrados objeto del presente contrato, a pesar de haber sido comunicadas las incidencias en reiteradas ocasiones. El cuarto es el inicio y finalización de la jornada del servicio de limpieza que realiza la barredora sobre camión, a horas distintas sin que haya comunicación previa al ayuntamiento y sin que conste reasignación a otros servicios. Por último, la no prestación del servicio que lleva a cabo barredora sobre camión, por presunta habería en diferentes días, sin que conste comunicación expresa al ayuntamiento sobre la reorganización y planificación de la prestación de los servicios que se dejan de prestar.